VIH en el cuarto congreso colombiano de virología clínica y para presentar a nuestra próxima invitada quiero Buenas tardes a todos Sigue José Continuando con nuestro programa le damos la bienvenida y un cordial saludo a la doctora Andrea González La doctora Andrea es directora ejecutiva del centro para la prevención y atención integral del VIH SIDA en la Ciudad de México A través de las clínicas especializadas Condesa en la alcaldía de Cuauhtémoc e Iztapalapa Coordina la respuesta del gobierno al VIH y el SIDA en la ciudad Es médica de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en salud internacional por la Universidad de Alicante en España Ha sido directora del programa para la juventud del gobierno del Distrito Federal Y cuenta con experiencia en el desarrollo de programas de gobierno tanto nacionales como locales desde el año 1998 Entre el 2006 y el 2007 ocupó la dirección de prevención en el programa nacional de SIDA en México CENCIDA y desde el 2008 está al frente del programa del VIH SIDA en la Ciudad de México Durante su gestión destacan la implementación de programas que vinculan la prevención y atención del VIH SIDA Con otras agendas en materia de salud y género Desde el primer nivel de atención, atendiendo a víctimas de violencia sexual, personas privadas de la libertad, a migrantes Y el tratamiento hormonal para mujeres y hombres transgénero Doctora Andrea, mil gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología Por aceptar nuestra invitación a nuestro cuarto congreso a CIMBIR Recordemos que estamos en el Salón Benigno Rodríguez y pueden realizar sus preguntas Doctora Andrea nos va a platicar sobre la prevención combinada, esas prioridades y desafíos ¿Qué tal? Pues muy buen día tengan todos Falto decir que tengo muchos amigos colombianos a los que quiero y admiro muchísimo ¿Me escuchan bien? ¿Sí está bien, señor? No se escucha ¿Sí? Perfecto Entonces, si hay cualquier cosa, estoy pendiente Voy a empezar esta presentación En realidad es una presentación que más que conceptos Lo voy a iniciar con casos clínicos, especialmente uno Que es quizá el elemento que puso a discusión el año pasado En el encuentro latinoamericano Fue muy polémico, es un error de la clínica condesa en diagnóstico Pero bueno, hemos visto que de los errores aprendemos Entonces voy a empezar con ese caso Y es una presentación muy práctica sobre el tema De lo cómo debemos enfocar o cómo enfocamos desde la Ciudad de México La prevención combinada en VIH Y cuáles son las prioridades, los desafíos y las necesidades Para poder hacer un programa de prevención combinada Entonces el caso, les decía, es del año pasado Lo presenté el año pasado Pero creo mucha polémica, mucha discusión Insisto, es un error de la clínica condesa Es un hombre de 21 años de edad Nacido en la Ciudad de México Estudiante de ingeniería Cursando su séptimo semestre Refiere consumo ocasional de cocaína y metanfetamina inyectada Cristal, que tenemos un grave problema en la Ciudad de México Usa hormona de crecimiento para aumentar la masa muscular Desde hace 18 meses Su edad en la primera relación sexual es a los 16 años Pertenece al grupo de hombres que tienen sexo con hombres Tiene una pareja estable desde hace 18 meses Con diagnóstico de VIH en control virológico Refiere tener dos parejas irregulares Y su última relación de riesgo con su pareja estable Fue el 6 de septiembre de 2019 Estamos el 20 de septiembre Y acude para iniciar profilaxis preexposición Estos son sus resultados Los resultados que tenemos de forma rápida Tenemos un resultado no reactivo para sífilis Para hepatitis C Positivo para hepatitis C Y una prueba de cuarta generación Con antígeno P24 no reactivo Ese mismo día Sin embargo, se toma La carga viral Resultado que llega desfasado O sea, se toma en el mismo día Pero no tenemos el resultado inmediatamente Esta carga viral Es de 567 copias Y aquí agregamos la lectura del negativo De la prueba de cuarta generación Que es esta Esta fue de punto 15 El positivo es 1 El punto de corte de la prueba es 1 Entonces es negativo a la prueba reactiva Pero tiene 567 copias El primero de octubre Llega y es asintomático Se le vuelven a tomar Las pruebas Y sigue siendo no reactivo A la prueba de P24 Tiene una lectura de punto 87 Sigue sin llegar a 1 Sin llegar al punto de corte Es negativo al P24 Mantiene Se mantiene positivo A anticuerpos en hepatitis C Y de ese mismo día El del 2 de octubre del 19 Tenemos una carga viral De Esta carga viral que ven aquí Que es de 191.542 copias El 7 de octubre Llega a consulta y refiere Que el primero de octubre Por la noche Inició con fiebre y diaforesis nocturna Durante cuatro días Todavía no había COVID Este Reporta fatiga Aturdimiento Y pérdida de peso De 2 kilogramos En una semana Y en este caso ya El día 7 de octubre El reactivo Tiene una lectura de 12.6 Claramente positivo Y un conteo Linfocitario De 484 CD4 Esta es una Una prueba Que se le toma Desde el principio Que es una carga viral Cualitativa Este No, perdón Esta vuelve a ser Cualitativa Y son Esta fecha 7 de octubre 4 millones de copias Desde el principio Se le toman Las pruebas Cualitativas De Esta prueba No se usa Para 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 Diagnóstico de agudos Es un protocolo Que tenemos en la condesa De utilizar esta prueba Que es una carga viral Cualitativa Que se utiliza Normalmente Para Diagnóstico de recién nacidos Pero que es la prueba Con periodo de ventana Más bajo Y que resulta positiva En 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 los dos casos Desde el principio De la epidemia Entonces Si ustedes recuerdan La manera En la que se presenta Una infección aguda Este Es Se incrementa muy rápido La carga viral Y la primera prueba positiva Es una carga viral Aquí tenemos Las pruebas Y el momento En que van siendo Positivas O sea Este tiempo Todo En todo este tiempo El paciente Lo encontramos agudo Aparentemente Al principio Si recuerdan 567 copias Es muy bajito O sea Es un paciente Que encontramos En la fase Clipse Prácticamente Le seguimos Tomando muestras Y El error Que tuvimos Es que No le Aquí están Con base En la gráfica Sus resultados Entonces Es Negativo Hasta el día 7 de octubre Que tenemos la prueba Seguramente Si lo hubiéramos citado Antes Hubiera sido antes El error Del asunto Es que Aquí En el primero de octubre Le quitaron el PrEP Le quitaron el PrEP Pero no le hicieron nada Y ya la carga viral Que teníamos En esa fecha Era de 191 mil copias Se podía haber citado Tres días después Para evitar Que la carga viral Siguiera subiendo A 4 millones de copias O sea Aquí lo que vemos Es un paciente Que prácticamente Tuvo la infección aguda Frente a nosotros Y permitimos Que llegara Tener 4 millones De copias Es decir Una exposición Muy alta Y una posibilidad De transmisión Muy alta Respecto de cuando Lo encontramos Con 567 copias Ahora A pesar de este De este punto En donde no Iniciamos tratamiento Yo les quería mostrar Este caso muy rápido Que es un típico Un clásico Falso positivo A la prueba A la prueba De cuarta generación En una mujer Embarazada De 32 años De primer trimestre Que tiene Una prueba Tercera generación No reactiva Una lectura De bajita De 2.56 A la prueba De cuarta generación Y carga viral Y carga viral Indetectable La prueba De su pareja Es no reactiva Esto es un clásico Falso positivo En embarazadas Y este Es un falso positivo Atípico Hay peores que este Es un paciente De 32 años Que alidato a PrEP Con factores de riesgo Para infección Por VIH Hombre que tiene Sexo con hombres Que el 6 De Noviembre Están mal Los años Aquí todos son 2020 No, perdón Si son 2019 La prueba De tercera generación El 6 De noviembre Es no reactiva El P24 Es positivo A 5.81 Y el Westerblot Es negativo El 14 Del propio mes De noviembre Sale la carga viral Y es indetectable El 6 De diciembre Tiene Una Lectura Más baja Sin ninguna Intervención Tiene una lectura De 3.12 El Westerblot Sigue negativo Y la carga viral Es indetectable Y el 13 De marzo Tiene una lectura Todavía más baja 1.26 Sigue siendo negativo Indetectable Y CD4 De 1243 Es poco frecuente En hombres Que tienen sexo Con hombres Pero Podemos encontrar Esta persistencia reactiva Lo más probable Es que tenga Algún tipo De enfermedad Autoinmune Pero este Es un falso Positivo Atípico Entonces La decisión Del inicio De tratamiento Sin una Carga viral Detectable Es difícil Y por qué Realizamos Westerblot Porque hemos tenido Casos también De pacientes Agudos Controladores Elite Entonces La carga viral No sube Entonces No nos da La confirmación Y la confirmación No las tiene que dar El Westerblot Entonces Con esos casos Clínicos Inicio Esta es la gráfica De los diagnósticos ¿Por qué pongo Las de diagnóstico? Porque no hay Ninguna intervención De prevención Combinada Que pueda Realizarse Sin un programa De diagnóstico Agresivo Y preciso Con buenos resultados Y con volumen De diagnósticos Que nos permita Crear experiencia Para diferenciar Resultados Entonces Este es el crecimiento Desde el año 2008 De los diagnósticos Tenemos una prevalencia Que El año pasado 2019 Fue de 11.1% De las personas Que acudieron Resultaron positivos Es decir Son poblaciones Clave Y estos son Los casos positivos De programas Diferentes Como pueden ser Este Cárceles Este Y los programas Con los centros De salud Que hacen diagnóstico Con mujeres Entonces ¿Cómo es que Logramos estos? O sea Si vemos La clave Del diagnóstico De infección aguda Está dada Por los periodos De ventana De las pruebas El más importante De todos Es la diferencia Entre una prueba De tercera generación Que es la primera Que hacemos Y Una prueba De cuarta generación Cuando sale negativa Les hacemos De cualquier manera En PULES Pruebas de antígeno P24 Además de Las de ITS Que corresponden A todos Los diagnósticos Que hacemos Si la prueba Sale reactiva Se confirma Con carga viral Y entonces Encontramos pacientes En la etapa aguda Y Este O con Westerblot En algunos Pocos casos De controladores Elites Cuando esta sale Reactiva Cuando sale Negativa Entonces Tenemos que verificar Que se trate De un falso positivo O Si Verificamos Que es una O sea Una prueba No reactiva Y que el paciente Es negativo Pensamos En la incorporación A PREP En población Esclava En los positivos Ya le hacemos Todos los diagnósticos Que hacemos En todas las unidades Este De atención De VIH Entonces Aquí quiero hablar Un poquito De la tecnología De puntos Care Para el diagnóstico Y para poder Vincular inmediatamente La atención Estoy en este momento Planteando Como elementos Fundamentales De la prevención Combinada El diagnóstico Y el tratamiento El tratamiento Como prevención Sigue siendo La medida Más efectiva Sobre todo Cuando hablamos De infecciones agudas Donde la carga viral Es muy alta Y la probabilidad De infección Es muy alta Entonces Contamos con pruebas De VIH De cuarta generación Contamos con Recuentos rápidos De CD4 Con diagnóstico Molecular de VIH Hay varias Tecnologías rápidas Y de este Diagnóstico molecular Hay dos opciones La cuantitativa Y la cualitativa La cualitativa Tiene un periodo De ventana Más bajo No nos dice Cuántas copias Tiene Pero nos dice Si tiene carga viral O no Y las pruebas Rápidas de ITS Que nos permiten Saber si tienen Sífilis Hepatitis B O C De forma rápida Es que tengan Más de 500 CD4 Buscando Que tengan Menos exposición Al virus Y también Que el sistema Inmunológico Se mantenga intacto El total de nuevos Diagnósticos Aquí si ven O sea Es decir Independientemente Del incremento Que tuvimos En tiempos pasados Hemos empezado A tener Menos Número de Diagnósticos Este Este año Este Este Se mueve Ahorita al final Se los muestro Por la pandemia Por la reducción De servicios Pero antes Se había disminuido Y esto ya pensábamos Como una especie De aplanamiento En la curva De diagnósticos Nuevos En la Ciudad de México Por género Claramente En hombres Tenemos Muchísimo Más efectividad El proyecto Diagnóstico De las condesas Es muy eficiente En poblaciones De alta prevalencia No es tan Eficiente En mujeres En mujeres Básicamente Lo que somos Es un centro De referencia Y por ahí Nos llega Es mucho Más difícil Desde mi punto De vista Encontrar Positivos En poblaciones De prevalencia Baja Que en poblaciones De prevalencia Alta Sin embargo Podemos ver Muy buenas Prácticas Por ejemplo En Brasil Y en Argentina Para encontrar A las poblaciones De prevalencia Baja Especialmente Mujeres Este tema De las mujeres Este es un resumen De un artículo Que publicamos Hace unos años En 2012 Y este Es una encuesta En hombres y mujeres De la clínica Condesa Y si se dan cuenta La epidemia Es totalmente diferente Si ven ustedes El grado de educación Es al revés ¿No? 6 años o menos 10% de los hombres 38% de las mujeres Es decir Son mucho menos Educadas las mujeres Sus ingresos Son mucho más bajos Vean este Lengua indígena Es decir Habla alguna lengua indígena Ascendencia indígena Que posee una Población claramente Discriminada El doble En mujeres Que en hombres El ingreso Mucho mayor En hombres Que en mujeres Son dos epidemias En el caso De las mujeres Claramente Los factores Son factores De vulnerabilidad En el caso De los hombres Son factores De riesgo Esta es una población Mujeres De prevalencia Baja Esta es una población De el de hombres Que tienen sexo Con hombres De prevalencia Alta Las estrategias Y las pruebas Que utilizamos Para el diagnóstico Son diferentes Los algoritmos Son distintos Para encontrar Positivos En poblaciones De prevalencia Baja Hay que hacer Mucho más pruebas Para encontrar Un positivo Que en poblaciones De prevalencia Alta Y esta es Más o menos La prevalencia En poblaciones Específicas Aquí están Las ENES En el caso De las poblaciones Para nuestros servicios En mujeres Transénero El 25% De las que acuden Al diagnóstico Son positivas Hombres Trabajadores Sexuales 37% Hombres Que tienen sexo Con hombres 19% Mujeres Tenemos una prevalencia Muy alta La prevalencia En el país Es de 0.05% Tenemos 3% Porque somos Centro de referencia Hombres privados De su libertad 1% Que es un poquito Por arriba Y en el grupo De privados De libertad Están Sobre representados Hombres heterosexuales Mujeres privadas De libertad 1.10 En general Las poblaciones Privadas De su libertad Las mujeres Son las que tienen Más prevalencia Que lo que se tiene En la población General Y en embarazadas También tenemos Una proporción Más alta Por ser centro De referencia 0.22% Y es diferente Donde encontramos Los casos Y donde mejor Los encontramos Son en los sitios En donde acuden Las mujeres Que no tienen Acceso A servicios De salud Esa es La dificultad De esta epidemia En mujeres En usuarios De drogas Tenemos Teníamos Una prevalencia El 1% En los últimos Dos años Sobre todo De la mitad Del año Para acá Tenemos un incremento Muy grande En el consumo De cristal Que ha incrementado El factor De riesgo Tanto en Estados Unidos Como en México Y que puede Implicar un repunte Todavía no lo tenemos Analizado Pero esperemos Que el año Que entra Podemos presentar Datos Sobre el uso De cristal Y el incremento De diagnósticos De VIH Y de hepatitis C Por género Claramente Insisto O sea Es decir Tenemos muchísimo Más 16.5 En hombres 2.8 En mujeres Y este Por grupos De edad Cada vez más Nos acercamos A diagnósticos Al número O sea Aunque la prevalencia Sea diferente Y sigue siendo mayor En 33 años Y más Pero cada vez En el número Absoluto De diagnósticos Nos acercamos Más En el caso De este Hombres muy jóvenes De 15 a 25 años Y si En algún momento Hicimos un Estudio De este De Incidencia Y lo que es muy claro Es que son más tempranas Las infecciones Evidentemente De 15 a 25 Es decir Si bien Acá tenemos Mayor prevalencia Pero muchas De estas infecciones Son muy crónicas Entonces Ubicamos Claramente El momento De diagnóstico Entre los 19 Y los 22 años En la mayoría De los casos En hombres Que tienen sexo Con hombres El esquema En este sentido Y aquí hablamos De prevención Combinada Es partimos Del diagnóstico Es Esta es una gráfica Que lo que lo explica Con mucha claridad A los positivos Incorporarlos Lo más Rápido posible A tratamiento Logrando su presión Viral Y a los negativos A prep Y manteniéndolos Constantemente Con pruebas De VIH Y de infecciones De transmisión Sexual Los candidatos A prep Se realizan Las pruebas De infecciones De transmisión Actualmente Tenemos Un incremento De hepatitis C aguda En usuarios De prep Pero los servicios Que les ofrecemos Son Pos exposición Prep Y otras herramientas De prevención Que incluyen Evidentemente El uso Del condón Y la promoción Del condón Y aquí Un elemento Muy importante De la prevención Combinada Que yo la definiría Como el uso De todos Los recursos Que tenemos Para evitar Infecciones Por VIH Es conforme Es conforme A sus características Y al riesgo Que tiene Cada población Diferenciada Ubicar Cuáles son Los elementos Que nos permiten Ofrecerles Y con las Y con las cuales Ganamos Ganamos más En las poblaciones Entonces Por ejemplo En una población Con hombres Trabajadores Sexuales Que es la prevalencia Más alta Que tenemos Evidentemente Es prep Y esto implica Un diagnóstico Continuo O sea Periódico Constante Tanto De VIH Como de otras Infecciones De transmisión Sexual Y en cambio En mujeres Por ejemplo O en mujeres Trabajadoras Sexuales Que la prevalencia Es bajita Lo que hacemos Es ofrecer Programas De salud Sexual Y reproductiva Y tratamientos De infecciones De transmisión Sexual En estas Poblaciones Digamos El riesgo Más alto Es el virus De papiloma Humano Y el embarazo No deseado Entonces Tenemos que Incorporar También Estas políticas De prevención De embarazo Para este Grupo De población Y el PrEP Y el Postexposición Es en función Del riesgo De las Poblaciones Y por lo tanto Es muy importante Mantener Estas Características La única Población De prevalencia Baja En donde Usamos Profilaxis Postexposición Es en víctimas De violencia Sexual Y evidentemente En mujeres Con parejas Positivas Mujeres Negativas Embarazadas Con parejas Positivas Tenemos Tenemos la opción De PrEP Tenemos la opción De PEP Y en general Lo que nosotros Hemos utilizado Es PrEP En este grupo De mujeres Bueno La atención Ha crecido Con base En los diagnósticos Nuevos Este Hasta el año Pasado Teníamos 16.630 Pacientes Insisto El Tratamiento Como prevención Es Quizá La medida Más eficiente De prevención Combinada De todas Es más Eficiente Que el PrEP Es más Eficiente Que el PEP O sea Esta es la mejor Manera Para evitar Nuevas infecciones Tratar A los pacientes Lo más temprano Posible Doctor Andrea Nos quedan Dos minutos Muy bien Me voy a saltar Esta Básicamente Estoy terminando Este Este es Un Un proyecto De la red De transmisión De VIH Que se ha hecho En coordinación Con el INER Con el doctor Santiago Ávila En donde estamos Empezando A encontrar Los clústers De VIH De forma territorial Tradicionalmente Nosotros Teníamos Al inicio De esta Campaña De diagnóstico En 2008 A la Alcaldía Cuauhtémoc Y a Iztapalapa Como las dos Con mayor prevalencia Actualmente Es Gustavo Amadero Esto fue una sorpresa El año pasado Que lo encontramos Y bueno Las razones Que nos dedicamos A la Cuauhtémoc Y a Iztapalapa Y pues Gustavo Amadero Se nos fue No vamos a hacer Una condesa De Gustavo Amadero Pero estábamos Intentando Hacer Acciones territoriales Hasta antes De que llegara La pandemia De COVID Muy rápido Esta es una Diapositiva Última Las Que son En Las condesas La Este Esto Seguramente Ustedes tienen Datos similares Colombia A diferencia Del resto De América Latina Por la forma En la que Ustedes atienden VIH Pero nosotros Lo que hemos tenido Entre enero Y agosto De 2020 Es decir Con la pandemia De COVID Es un incremento En los ingresos Y un incremento Muy importante De 82% En reingresos En pacientes Que habían Abandonado Tratamiento Los nuevos Diagnósticos Si se redujeron Respecto Del año Anterior Porque se redujeron El número De personas Que vienen A hacerse La prueba Tuvimos Algunas medidas De restricción Y esto Y esto Y esto Sobre todo Está dado En mujeres Por la Suspensión De clases Por la Pandemia De COVID Sin embargo La prevalencia Se incrementó A 13.2% Creemos Que hubo Una alta Percepción De riesgo De COVID En la población Que atendemos Abrimos 1.382 Expedientes Estas cifras Son hasta Finales De agosto La semana Pasada Llegamos Al mismo Número De expedientes Abiertos Que el año Pasado Es decir Incrementamos Los ingresos Y el 88.3% De las personas Que diagnosticamos Entraron A tratamiento El número Más alto Que hemos tenido A pesar De la pandemia Y bueno Para cerrar Esta es Nuestra ofrenda De muertos Por las personas Que hemos perdido En la pandemia La asistente De la dirección Adelita Uno de los médicos De la clínica De Iztapalapa El doctor Daniel Y dos integrantes De sociedad civil Muy cercanos A la clínica Condesa Jaime Montejo De la organización Brigada Callejera Y Flor Este Son las personas Que perdimos En esta pandemia Y a los que Les estamos dedicando Todo nuestro trabajo Muchas gracias Gracias doctora Andrea Por su presentación Por su Compartirnos Su experiencia En la ciudad De México Y bueno Mensajes importantes Nos quedan Sobre El diagnóstico Temprano Y un tratamiento Rápido Y pronto A los pacientes No hay pregunta Doctora Y de nuevo En nombre de la Asociación Colombiana De Infectología Y el Comité De Virología Y de VIH De la SIN De nuevo Mil gracias Saludos a todos Muchas gracias Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video